Así es compañeras, nuevamente buenos días y amigos en casas, reiteramos la información. El accidente se registró exactamente según información ya confirmada a las 3 y 38 de la madrugada en la vía Pueblo Viejo-Ventanas. Logré conversar más temprano con el actor Emerson Morocho, él me indicó que no se explica por qué el conductor que había sido contratado para trasladar a los actores a Guayaquil tomó otra vía porque ellos fueron contratados para un evento en el Carmen Manaví. Luego de este evento salieron con dirección acá a Guayaquil, pero en la ruta Pueblo Viejo-Ventanas sufrieron un accidente. Aparentemente, según lo que nos han indicado el conductor que fue contratado con esta furgoneta, se habría quedado dormido, producto del cansancio se estrelló con otro carro. De este accidente cuatro personas resultaron heridas, estamos hablando de los tres actores y otro ciudadano que venía en el otro vehículo. El actor David Reynoso es el que presenta mayores complicaciones. Por ejemplo, según lo que nos han indicado, él tendría dislocada la mandíbula y habría perdido varias piezas dentales. Además de esto, tiene cortes en su rostro, además también otros cortes en varias partes de su cuerpo. En cambio, su esposa Catherine Belastegui, de lo que nos han indicado, ella tiene un corte de aproximadamente entre seis a ocho centímetros desde la nariz hasta una de sus cejas. Mientras que el actor Emerson Morocho presenta cortes leves y golpes también. Él está siendo trasladado en este momento a una clínica privada acá en la ciudad de Guayaquil. A un inicio, los actores fueron atendidos en el hospital de Ventanas, pero como este hospital es básico, los llevaron al hospital del IES de Bavaoyo. Se conoce que los esposos Reynoso y Belastegui presentan complicaciones y necesitan ser atendidos de suma urgencia. Esa es la información que se maneja por el momento, compañeras. Reiteramos, a las tres y treinta y ocho de la madrugada se registró el accidente donde lamentablemente los tres actores sufrieron este terrible percance. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.